Bueno, el modelo de desarrollo de coaliciones comunitarias para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas viene funcionando en Estados Unidos más o menos como a finales de la década de los 90 y en Latinoamérica comenzó más o menos para los años 2005-2006, creo que nuestra compañera de Perú nos lo puede aclarar mejor, en Perú, en el país de Perú y de ahí en adelante se ha ido moviendo aproximadamente unos 22 países desde ese momento hasta hoy. Perfecto, bueno, ¿ha tenido efectos? ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido el modelo en su aplicación? Claro, el impacto ha sido positivo, estas comunidades han cumplido con dos objetivos, han desarrollado habilidades y mejorado habilidades para trabajar juntos como coalición comunitaria a la vez que han desarrollado planes estratégicos basados en un modelo de salud pública donde han podido reducir las problemáticas comunitarias, específicamente el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Resultados han sido, bueno, extremadamente positivos desde impactar asuntos de criminalidad, en adición a lo que ya mencioné, reducir el consumo y mejorar el funcionamiento, cómo está ordenada la comunidad, cuántos vínculos establecen cada sector uno con el otro. Eso es algo que beneficia mucho a nuestras ciudades y nuestras comunidades a largo plazo porque uno de los problemas que tenemos es que estamos desorganizados a nivel comunitario. Entonces el modelo te optimiza el poder funcionar juntos para reducir un problema comunitario.